Música Efectivos de la Policía Nacional, de la Dirandro Pucalpa y la Misión Off the Trail, a solo pocos días de celebrar la Nochebuena, continúan llevando juguetes y chocolatadas a diferentes asentamientos humanos, instituciones educativas y otros, como es el caso que este fin de semana, agasajaron a más de 900 niños distribuidos entre una iglesia evangélica y un asentamiento humano del Girón Unión. Yo les agradezco bastante, nosotros, pero el día de hoy queremos brindarle un poco de alegría a todos los niños, todos los niños que van a estar felices, van a recibir su regalo. Bien.